Y la primera ministra británica Theresa May conversó con varios dirigentes europeos este martes. May busca obtener mayores garantías sobre la frontera de Irlanda del Norte para salvaguardar el acuerdo del Brexit. La primera ministra se reunió con su homólogo neerlandés Marrute en La Haya y con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. May se verá las caras también con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La primera ministra británica canceló la votación sobre el acuerdo en el Parlamento de su país al no contar con los apoyos suficientes. Su portavoz ha afirmado que dicha votación tendrá lugar antes del próximo 21 de enero.